de la tarde, 53 minutos. No para la búsqueda de tres desaparecidos en Tumaco tras el naufragio de dos embarcaciones que dejó 14 muertos. Las familias de las víctimas preparan sus sepelios mientras se avanza en la investigación. Luis Eduardo Carlos Sama con la información desde Tumaco. Amas de casa, agricultores y profesionales de la salud estaban entre el listado de las 14 víctimas del naufragio de las dos embarcaciones en aguas del Pacífico noriñense. Lady Jurani Montenegro, Luis Ángel Hurtado, John Alexander Armero, Elvia María Paz son parte de las 14 víctimas del naufragio ocurrido en aguas de Tumaco. Sus familiares recuerdan hoy los sueños que quedaron frustrados. Lady Jurani Montenegro, una joven que tristemente se le apagaron sus sueños, desafortunadamente perdió su vida en ese accidente que hubo, en las dos lanchas que naufragaron. Allí terminó todo para ella, una joven que afortunadamente pues terminó su carrera auxiliar de enfermería, pero desafortunadamente se perdieron otras oportunidades como las ganas de emprender el sueño de ser una ingeniera civil. La Capitanía de Puerto en Tumaco es la entidad encargada en regular las medidas de seguridad de las embarcaciones, medidas que según las autoridades no se cumplían. Este tipo de actividades se deben desarrollar cumpliendo las medidas de seguridad exigidas por la DIMAR. Básicamente cumplir con el cupo suficiente que se exige a bordo de estas embarcaciones y a bordo mantener siempre para este tipo de embarcaciones de transporte tener a bordo sus chalecos salvavidas. Quiero agradecerle a las autoridades y a la comunidad por el apoyo que nos brindaron para la búsqueda de los náufragos. Quiero agradecerle a la alcaldía por las ayudas que nos dio para el sepelio de nuestros seres queridos. Aún no se ha confirmado si se realizará sepelio colectivo para darles cristiana sepultura a las víctimas. El apoyo de la comunidad en primera instancia fue vital para el rescate de 36 personas con vida. Desde San Andrés de Tumaco, La Perla del Pacífico, Luis Eduardo Carlos Ama, Noticias Caracol.